Hola, soy Padre Paul Bochu, un sacerdote del Verbo Divino. Estoy muy feliz de estar contigo hoy. Hoy es el sábado 9 de mayo de 2020, en la cuarta semana de Pascua. En la primera lectura de hoy, de hecho de los apóstoles, quiero hablar contigo sobre lo que le pasó a San Pablo en Antioquía de Pisidia, en su primer viaje misionero con Bernabé. Antioquía de Pisidia, hoy Turquía, no es la misma que se encontraba en Siria, desde donde Pablo y Bernabé partieron. Es diferente, pero con el mismo nombre. Se nos dice que el sábado siguiente se reunió casi toda la población para escuchar el mensaje del Señor. Antioquía de Pisidia no era una ciudad judía. Había muchos judíos, pero también griegos, romanos y sobre todo, los nativos. Esto quiere decir que no solo los judíos acudieron a la sinagoga para escuchar a Pablo y Bernabé. Entonces, había la posibilidad de que alguno de los privilegios destinados al pueblo de Dios llegara a los gentiles incircuncisos. Así que, se movilizaron. Había muchas mujeres de influencia que se hicieron prosélitas, es decir, se hicieron judías. La razón era que muchas familias estaban desintegrándose y las mujeres eran las víctimas. La religión judía predicaba pureza moral y una vida limpia que eran más atractivas a aquellas mujeres. Los judíos las convirtieron para que incitaran a sus maridos, que eran en muchos casos hombres de posición de alto rango, para que tomaran medidas contra Pablo y Bernabé. El punto importante es que los judíos usaron a aquellas mujeres para su propósito. La misma situación se da hoy, que vemos muchas mujeres en las iglesias. En cualquier religión que predica valores supremos es atractiva más a las mujeres que a los hombres. Hoy día, muchos siguen usando y manipulando a las mujeres siguen usando y manipulando a las mujeres de muchas maneras. Mujeres devotas, no se dejen manipular. Ustedes tienen el poder de hacer que el Evangelio impregne nuestra sociedad. Adelante. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hiciera sobre ustedes. Amén. Amén.